¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokemón! ¡Vamos a calmarlo! Pika pi, pika chio, pika pika chio Palmas arriba, palmas arriba Pika chio, palmas arriba Palmas arriba Por detrás Agachate que se ve Como rebota ese culo Como rebota ese culo Como rebota ese culo Como rebota ese culo Pokémon 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 Pokémon, Pokémon, Pokémon Luchellatos es nuevo pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y traje el pica, 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 ché Pica, 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 ché Pica, 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 ché Pica, 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 ché Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano, el campo de Comodoro Rivadavia